Yo sé, yo sé que la fiebre Nintendera todavía está a tope por la película de Super Mario Bros. Pero es que ha sido tan perfecta, sus colores, las tramas, las referencias, todo. Sin embargo, no hay que olvidar por ningún momento la presentación de Zelda Tears of the Kingdom, que la tuvimos hace un par de días. En ella, su productor Aja Numa nos mostraba un poco más acerca del gameplay y de las nuevas mecánicas que Link podrá emplear. Nuestro héroe será capaz de crear armas nuevas, ensamblar vehículos, infiltrarse y muchas cosas más. Va a ser un boom cuando salga. Sin embargo, aquí les traigo esta pregunta. ¿Qué podremos esperar de la saga después de que su título bomba esté entre nosotros? ¿Será que van a regresar aventuras pasadas del guerrero del tiempo? Todo eso lo voy a platicar ahora en este video. ¿Qué tal amigos y amigas? Les saluda su servidor Mario Maya y precisamente de eso quería platicar un momento sobre los planes que tiene Nintendo en mente con la saga de Zelda. ¿Será que vamos a tener una nueva película? No, no es cierto. Me refiero en el ámbito de los videojuegos. Pues había esparcido un rumor por allí, unas voces algo creíbles, que decían que Bonolith Soft iba a desarrollar un título de Zelda, un spin-off. Pero realmente de eso hay cero indicios, no se ha confirmado mayor cosa, aunque no sería algo tan descabellado, ya que esta compañía ya ha trabajado mano a mano con Nintendo en juegos incluso de Zelda, tales como este de Breath of the Wild, Skyward Sword y Link Between Worlds de 3DS. Así que ya sabe, ya conoce la manera de trabajar de la gran N e incluso también de la historia, de la saga. Pero habría que esperar, nada se ha confirmado hasta el momento. Lo que sí es un poco más creíble y esperaría yo que sí fuese realidad, es que regresen aventuras épicas de Link o títulos como Wind Waker o Twilight Princess. Que la gente pues los viene pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿por qué digo esto? Bien, como recordarán la Wii U no le fue tan bien comercialmente hablando. Fue un fracaso, eso es lo que yo quería decir. Y a pesar de que tuviera títulos muy buenos, excelentes, pues nunca, nunca despegó. Por eso es que los hemos estado recibiendo de a poquito en la Nintendo Switch, tal es el caso de Mario Kart 8, de Super Mario 3D World e incluso el mismísimo Zelda Breath of the Wild. Los hemos pues estado abrazando desde a poco, de a cuenta gotas. Pero todavía hay dos juegos que no han dado el salto de la Wii U a la Nintendo Switch, a la consola híbrida. Y se trata de esos dos. Que como les digo, la gente los ha estado pidiendo incluso desde el 2017. Desde que salió la híbrida al mercado. Porque vieron que, pues, se podían reproducir títulos de manera excelente. Aparte de que hay muchos que darían lo que fuesen por jugarlos de forma portátil. Esas aventuras de alta mar de Link o la historia crepuscular. La verdad es que sería muy hermoso tener ambos juegos para la Nintendo Switch. El trabajo gráfico de Wind Waker está bien logrado en su formato HD. Que se vería genial ya sea a través de la pantalla OLED o desde la televisión. Yo recuerdo que el boom que se hizo por el remake de Wind Waker en su tiempo fue grande. Todos lo querían jugar a pesar de lo mal que le iba a la Wii U. Y en serio, se está desperdiciando mucho este título ahora que no se puede probar en la Nintendo Switch. Porque las nuevas generaciones merecen conocer esta odisea de Link de la mejor manera. Yo considero que este título es uno de los más épicos remakes que había visto hasta el momento. Wind Waker fue criticado al comienzo, justo cuando se anunció para Gamecube. No obstante, terminó siendo amado por todo el mundo. A pesar de tener ventas muy bajas junto a la consola cuadrada. Por eso pienso que este título mereció mucho más. Porque para mí es uno de los mejores. Yo lo jugaba por horas cuando iba al colegio. Y por eso tiene un lugar especial en mi corazón. De igual forma, Twilight Princess también debería llegar a la Switch por lo que significa. Una historia épica y oscura que dio un tremendo salto a lo que veníamos viendo con el estilo caricaturista de los títulos que predominaban en ese entonces. Como Phantom Hourglass o Wind Waker. Ciertamente esta aventura crepuscular iba dirigida hacia otro público mucho más maduro. Y no me cabe la menor duda de que será muy bienvenida en el formato portátil. Para serles sincero, yo deseo que estos dos títulos vengan a Switch. No me importa cómo, si lo hacen por separado, en pack, en formato digital, en formato físico, da igual. Lo importante es poder tenerlos ya de una vez porque se están tardando bastante. El tiempo pasa y a la consola híbrida se le está terminando su reinado dentro de Nintendo hasta la llegada de su sucesora. De la que podríamos tener su anuncio oficial más temprano que tarde. Pero bien, ¿qué están esperando para relanzar estos dos juegazos? Simple, la gran N va a concentrar sus esfuerzos para que Tears of the Kingdom sea un puto exitazo de la historia. Realmente todos en Nintendo quieren que sea así, por lo que olvidémonos por el momento de cualquier otra cosa de Zelda que no sea la secuela de Breath of the Wild. Wind Waker y Twilight Princess sí que van a terminar llegando. Una voz en mi interior me lo dice, pero será mínimo hasta mediados del otro año, es decir 2024. Luego de todo el puto revoltijo que provocará Tears of the Kingdom. Es probable que, para ese entonces, algo grande haya pasado con la Switch 2. Tal vez ya estará en el mercado, no sé, es una teoría paranoica. Y será algo complicado porque estos dos juegos tendrán que convivir para ambas consolas. A lo mejor en la Switch 2 se podrán jugar títulos de Switch 1 así como esa retrocompatibilidad que ha habido siempre y no habría problema. Pero como les digo, tendremos que esperar. Yo sí pienso que estarán con nosotros, pero no por el momento, sino hasta después. Y en cuanto al precio que podrían tener, pues hay que estar preparados, porque conociendo lo mercenario que es Nintendo, los va a querer vender a 65 dólares cada uno, como ha venido haciendo desde siempre. Pero igual sé del amor que los fanáticos le tienen a la franquicia y no les dolería dar esa cifra de dinero con tal de tener esos dos títulos ya entre los pulgares. Bien, eso por una parte, ya revisamos que estas dos épicas de Link podrían llegar a Switch, pero hay otras que sí las veo más difíciles. A pesar de que ya tuvimos el remake de una de ellas en 2019, y estoy hablando tanto de Zelda Minish Cap como de los olvidados oráculos del tiempo y de las estaciones. Tres joyas que a mi parecer también están siendo muy desaprovechadas. ¿Cuántos años cumplen ya en el mercado y ni por cerca se les ha puesto la mirada para un merecido remake? Sí, gracias Nintendo por darnos Link a Wakening y por poner a Minish Cap en la Switch Online, pero es que si lo vas a hacer con una, debes hacerlo con todas. Minish Cap es hermoso, con una jugabilidad sencilla, templos memorables, banda sonora excepcional y una historia épica. ¿Se imaginan que regrese con alguna otra mejora? Lo mismo digo de los oráculos, juegos incomprendidos e infravalorados, que la mayoría de jugadores actuales no conoce. Ambos poseen templos muy complicados, que para la época en que salieron le rompieron la cabeza a más de alguno. En resumidas cuentas, esos tres juegos son alucinantes y la gente merece conocerlos. Historias distintas que te harán sumergirte en una aventura sin igual. Nintendo no puede dejarlos en el olvido y solo llevarlos al servicio online para terminarlos matando. No, debe de hacerles un remake digno, así como hizo con Link Awakening, con un motor gráfico bonito, limpio y mejorado. O bien nos puede sorprender con otra cosa, quién sabe. Y bien amigos yo finalizo acá, pero antes de irme quisiera leer su opinión. ¿Qué esperan ustedes de la saga de Zelda en un futuro? Recuerda también darle me gusta al video y suscribirte a mi canal. Nos vemos. ¡Gracias!